la familia espiritual la familia espiritual la familia espiritual algo que veníamos charlando hijo de puta me hizo una trampa me hizo una trampa me puso una empanada selga, no se me va a brotar el cuerpo no puedo concentrarme el olor que larga esto me miraba y yo no entendía por qué no estamos en la B estamos en la B hoy ningún mensaje les enojaron hoy la empanada van a hacer un riddy con esto amigos no hay otras hay otras si yo no se